Es un depredador feroz, ha invadido ya más de 40 países en el Caribe. Es una carne que tiene textura. Está acabando con cientos de especies, se reproduce rápidamente. Mientras tanto vamos a salar. Considerada por el presidente de Colombia como una amenaza a la seguridad nacional. Ponemos los esparraguitos. Es terrible. Es delicioso. Es capaz de comerse hasta 30 pecesillos en media hora. Es puro perleón, que eso es lo único que ha quedado, ha acabado con todo, no hay nada. Y la gente en las ciudades no tenía ni idea que existiera. Por eso lo estamos dando a conocer. Estamos convirtiendo el pez león en el plato de moda. Hemos elaborado un libro con más de 45 recetas gourmet y una cartilla con recetas populares. Lo podemos preparar a la parrilla, a la sartén, en un ceviche, en un sashimi. Hoy los mejores restaurantes y hoteles del país lo ofrecen. Con el pez león, arepa de huevo, se hace abuguesa, se hacen chorizo, se hace ceviche con pez león. Ya se volvió costumbre en la casa, les encanta. El 84% de la población colombiana es católica. Y más de la mitad de esta población consume pescado en este tiempo de cuaresma. Los invito no solo a comer pescado, sino a comer pez león. Pez león. Pez león. Sobre todo en el consumo del pez león. Pez león.